Queremos hacerte la más atenta invitación a una cena para matrimonios que la extiende el grupo de varones del templo el aposento alto este próximo sábado 24 de matrimonio a las 7 p.m. Aquí el templo aposento alto compartirá el pastor César con el tema Moldeando el Corazón el costo será $650 pesos por valería que invita a un patrimonio registros de mayores importes con la directiva de varones del templo aposento alto. Los esperamos.